En el Teatro Principal de Camagüey se celebró el Acto Nacional por el Día de la Ciencia Cubana. La comunidad de investigadores agramontinos presenció la entrega de la bandera que acredita Camagüey como provincia destacada y sede de la celebración. También se reconoció a los territorios de Ciego de Ávila y Villa Clara, quienes junto a La Habana obtuvieron resultados satisfactorios en el sistema de ciencia e innovación. En la ceremonia, la Secretaria General del Sindicato de los Trabajadores de la Ciencia, Georgina Bonilla, entregó la distinción Juan Tomás Roy a un grupo de prestigiosos trabajadores con más de 20 años de permanencia y logros en el sector. Por su parte, el presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, Ismael Clark, sostuvo las palabras centrales donde aseguró que entre los logros fundamentales de los agramontinos está el estrecho vínculo de la ciencia con los problemas del territorio. Todos, desde el Centro de Ingeniería Genética, el extraordinario trabajo que ha hecho el Centro Meteorológico, las distintas estructuras que están trabajando en la agricultura, es un esfuerzo colosal que se reconoce colectivamente, la discusión que se hizo y por eso hemos podido disfrutar de la tarde extraordinaria de hoy. Desde Camagüey, Uldis Márquez Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.